Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Será sin condición Si tienes que partir Aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste Estuve llorando Esperando encontrar los motivos Que te hicieron dejarme Vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hay ove un rencor Un poco quedes tú Y un poco quedé yo Hará que nuestro ayer No sea un triste recuerdo Música Música Hoy quisiera abrazarme contigo Perderme en el tiempo Música Que me lleves al mundo en que vives Cuando no me estás viendo Vamos a platicar Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor Amor lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Ven mi amor Ven Vamos a platicar Amor lo estoy deseando 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 Gracias.